Santa María, ven por el sol, ven por nosotros a caminar. Santa María, ven por nosotros a caminar. Santa María, ven, aunque te digan el mundo, no, 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 ni nada puedes cambiar. Santa María, ven, aunque te digan el mundo, no, 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 ni nada puedes cambiar. Santa María, ven, aunque te digan el mundo, no, no, ni nada puedes cambiar. Santa María, ven, aunque te digan el mundo, no, 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 no. Santa María, ven, aunque te digan el mundo, no, 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 no. només a nuestra madre, la madre, ú uhm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!